El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, participó en la socialización de la empresa petrolera de Telpico, que hará una exploración petrolera en el municipio de Arauca. Tres puntos fue los que puso el primer mandatario de los araucanos sobre la mesa. Uno que se debe tener la mano de obra en cuenta de los araucanos, y que también se ubique una oficina de esta empresa petrolera en la capital araucana. El gobernador del departamento de Arauca participó en la socialización del proyecto de exploración petrolera que hará Telpico en el municipio de Arauca. Allí dio a conocer sus puntos de vista. Tuvimos la oportunidad de participar en la socialización del proyecto de la multinacional Telpico, que ingresa al municipio de Arauca, de poder escuchar a los representantes de Telpico y de poder dar una sugerencia. Primero, felicitarlo porque la empresa que va a comenzar los primeros trabajos es una empresa araucana, es una empresa conformada por diferentes empresas pequeñas que se asociaron para prestar el servicio. Eso es bueno y comenzamos bien. Y lo manifesté que lo que comienza bien termina bien. Dos, hay unas sugerencias de mi parte como gobernador, y es que el salario no es el mejor, es revisar el tema salarial para el tema de los profesionales y así poder ser bien remunerado. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cignero, le hizo un llamado al representante legal de la empresa Telpico y a los representantes de la comunidad de Arauca para que dialoguen. Llamar a la comunidad, a los representantes de la comunidad y a la multinacional a mantener una muy buena comunicación, que la mano de obra calificada y no calificada sea el departamento de Arauca, de que puedan los araucanos tener la oportunidad de decir que gracias a una multinacional está generando empleo para los araucanos, que la inversión social sea concertada con las autoridades locales y con las comunidades para que sean obras que generen impacto para la comunidad y no actividades como pintar una escuela o de actividades individuales que no generan ningún impacto y que no generan desarrollo para nuestra sociedad. Son sugerencias que se han dado, esperamos, se han tenido en cuenta y por supuesto vamos a estar muy atentos para que toda la mano de obra calificada y no calificada sea el departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos también le exigió a la empresa petrolera de Telpico que ubique una oficina en la capital araucana. Decirle también, o fue una exigencia, que tengan una oficina en Arauca, que tengan un espacio donde poderse dirigir, donde la comunidad pueda tener una inquietud y poderla solucionar, porque vemos multinacionales que llevan muchos años acá y no existe una oficina aquí en el municipio de Arauca ni en el departamento. Son sugerencias dadas por la comunidad y por supuesto como representante de la comunidad estoy muy atento a darla y a supervisarla. Esperamos que haya una comunicación muy fluida que nos permita poder decir el día de mañana que gracias a Telpico, Arauca se le aportó un granito de arena para el desarrollo de este hermoso municipio y no solo de Arauca, municipio y no de todo el departamento. El gobernador de Arauca será una de las personas que le hará seguimiento a este nuevo proyecto petrolero en el municipio de Arauca. El gobernador de Arauca sí